Hola, hoy es el jueves 28 de mayo del año 2015, voy a hacer la sección La Mirada del Primo Bostero sobre el partido que River ganó anoche en Belo Horizonte 3 a 0 a Cruzeiro por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2015. Bueno, ayer se planteaba un partido muy difícil para River, donde para la mayoría de los argentinos no riverplatenses iba de punto. Su sombra negra, Cruzeiro, que lo tiene de hijo en los enfrentamientos internacionales, jugaba de local. La vuelta de los cuartos de final, luego de ganar 1 a 0 en cancha de River. Y River había mostrado muy poco en ofensiva y una actitud bastante indolente en el partido en el Monumental. Insisto, pocos no riverplatenses confiaban en que River iba a poder revertir la serie con el Cruzeiro. River nos sorprendió, a mí, incluido en ese grupo de simpatizantes que pensaban que River no iba a ganar. Jugó un muy buen partido, volvió a mostrar su presión alta, ese doble 5 que tantos resultados le dio en la serie contra Boca. Pero a esta maniobra táctica, básicamente defensiva, le sumó una pimienta ofensiva que River no venía teniendo. Mora venía jugando con la rodilla maltrecha y Teo Gutiérrez estaba por debajo de su nivel. Pero ayer, a los 20 minutos, se juntan en una maniobra muy bien armada, en donde se lo ve a Teo salir enseguida a buscar la descarga de Mora, que se la deja perfecta para que se la encuentre Teo, y él ve venir muy bien a Carlitos Sánchez, que entra con una tromba sin marca por el medio, y define un 1 a 0 que fue decisivo, porque Cruzeiro no estaba jugando bien, se lo veía inquieto, y ese gol fue un mazazo para el equipo brasileño. River tomó confianza, lo que venía haciendo se le facilitaba, porque su principal virtud en estos tiempos, que es la garra y la marca y la presión, con un 1 a 0 de visitante, ya había emparejado las cosas, y estaba al acecho, oliendo que tenía oportunidades frente a un equipo brasileño, que no se mostraba firme. Otra buena recuperación para River fue el aprovechamiento de la pelota parada, que en los últimos partidos no le había rendido, y como en los viejos tiempos con Piscurici, el centro de Rojas encontró muy bien la cabeza de Maidana, justo sobre el final del primer tiempo, lo que le permitió a River irse al descanso, con la sensación de que tenía el partido dominado, había clavado dos goles, estaba jugando bien, había sido efectivo, y el equipo brasileño no reaccionaba. En los segundos 45 minutos, River se mostró dominador de la situación, y Teo frotó la lámpara, nos sorprendió con un muy lindo gol, buena definición, muy bien cuando se lo sacó de encima al marcador central, y ese 3 a 0 ya bajó la cortina del partido, el crucero estaba más para irse que para intentar recuperarse, y cuando empezó a reaccionar, clavó un par de pelotas, uno en el palo y otro en el travesaño, con lo cual se vio que tampoco era su noche, y se entregó, no digo mansamente, pero con bastante calma, a resignado, a perder, de local, con su público, 3 a 0, como nunca había perdido, frente a River, que al cual siempre lo había tenido de hijo, así que bueno, la fiesta de River fue enorme, fue una confirmación de que el equipo tiene carácter, y nosotros, los neutrales, o hinchas bosteros, como soy yo, vemos que River es un serio candidato al llegar a la final, sus potenciales rivales, Racing o Guaraní, no debieran ser una misión imposible para River, sino más bien accesible, los partidos hay que jugarlos, pero River tiene buenas chances, de llegar más adelante en la Copa Libertadores. ¡Gracias!